Bueno, Mame, cuéntanos qué vais a hacer esta tarde desde Ganemos Ciudad Real. Bueno, vamos a hablar sobre la democracia participativa y lo que desde Ganemos en nuestro proyecto, en nuestro programa, entendemos cómo se debe participar en la sociedad. Primero sí quería hacer un inciso de que tenemos el espacio pedido, porque es un espacio electoral, estamos en campaña electoral, como todo el mundo sabe, pero hemos llegado y nos hemos encontrado allí un grupo que no sé quién es, realmente son una cofradía de Semana Santa o en megafonía, porque ellos sí tienen derecho al punto de luz, mientras que nosotros no tenemos ese derecho concedido por el ayuntamiento, que tenemos que recurrir a nuestra megafonía particular, que es en un coche con unos altavoces, porque nos han permitido conectar con la luz, y eso quiere decir que sus sonidos se imponen sobre nosotros y no vamos a poder hablar con la gente que quiera asistir a conocer nuestro tema. El tema que íbamos es a la democracia participativa. Nosotros entendemos desde Ganemos que la democracia y la participación en ella tiene que ser una forma directa y amplia, que todas las personas tienen derecho a opinar y a que su opinión tenga validez en las decisiones que se toman en el ayuntamiento en este caso. Entre nuestras propuestas están llevar a cabo las consultas sociales y los referéndums, que en el papel están escritos, pero en la práctica no se están llevando a cabo. Como ejemplo, el anterior equipo de gobierno, el hasta día 24 equipo de gobierno en Ciudad Real, no ha permitido, por ejemplo, que se haga una consulta social sobre la zona azul, que ya sabéis que se recogieron más de 10.000 firmas, pero así no se tuvo en cuenta. Nosotros vamos a poner en práctica las consultas sociales para temas de interés y temas que se puedan debatir por parte de toda la ciudadanía, los referéndums, por supuesto que los consejos de participación sean como tal, sean consejos donde participe toda la ciudadanía, no solo las personas que se seleccionen a gusto del equipo de gobierno y que además sean vinculantes, que la decisión que se tome en el consejo vincule a la decisión que se va a tomar posteriormente en el pleno del ayuntamiento. Queremos que además los plenos cambien de hora para que sean más participativos, que la gente pueda participar de forma directa en el pleno, no solamente como hasta ahora mediante una pregunta que se presenta con 10 días de antelación y que pregunta, o se va la alcaldesa y no te responde, o bien te sale por los cerros de Úbeda y te responde algo que tú no has preguntado y tú no tienes derecho a réplica, por tanto eso no es participación, eso es un poco que te tomen el pelo. Y lo que nosotros pretendemos es que la gente, el público, esperamos que vayan los plenos cuando se morir, y que la hora y se dé la publicidad necesaria, el salón de plenos debe estar lleno de ciudadanos y de ciudadanas que quieran participar y que la participación sea de forma directa, hasta que una persona interpele, la alcaldesa o el alcalde responda y así se pueda crear un debate entre una parte y otra, porque las decisiones no las toma solamente el equipo de gobierno ni la oposición, la corporación, sino la toma de la ciudadanía. Así es como entendemos desde Ganemos Ciudad Real, la democracia y la participación en la democracia. Muy bien, Mabel, muchas gracias.